¡Mamá, voy a salir! ¡Llega temprano! ¡Sí, sí! ¿A dónde piensas ir? A ninguna parte. No es en alguna parte donde a ti te interese. ¡Ah, pero me interesa! ¿Hace cuánto que no te veo? No me ves desde hace dos horas. ¿Eso qué tiene? ¿A dónde vas? Si no me dices, no te dejaré ir. No me interesa lo que me digas. Yo solamente quiero irme. ¿A dónde quieres irte? Te lo diré. ¿Pero me vas a dejar ir? Sí. Voy a ir con una tal Twilight Sparkle. ¿Qué? Llévame. ¡Quiero ir con ella! ¡Pero ya déjame! Dios, ¿cómo hizo eso? Es una poni terrenal, no tiene magia. Voy a tener que buscarla. No lo entiendo. ¿Cómo es que no puedo encontrar por Ponyville el segundo blocho? Es que mejor déjame ir. ¿Qué te pasa? Yo no te he hecho nada. Lo siento. Sí que estaba de un lugar a otro. ¿Cómo es que llegué aquí? Sunset no me dejaba ir. Sunset. Tú eres la poni terrenal Pinkie Pie que me habló dos sobre Sunset. Sí, es que ahorita estaba con ella y... ¿Qué? Tú. tienes el otro broche. ¿Qué tiene? Me lo regaló mi mamá a los cinco años de Navidad. ¿Qué tiene? Yo tengo uno igual. ¿En serio? ¡Somos gemelas de broche! Tal vez eso te parezca. Pero estos broches son más que gemelos. Si los pinta son una fuerza poderosa, hasta un terrenal lo podría utilizar. ¿Es en serio? ¿Es gemel? No lo puedo creer. ¿Quién es? ¿Somos?